Estamos con Adriana Rojas, ahí está en la avenida Simón Bolívar, sector mirador en la famosa ludoteca de pues ahí la AMT. La respuesta se está dando a una denuncia que fue presentada en nuestro primer noticiero de la comunidad sobre aglomeraciones que se tenía en ese punto en el transporte público. Veamos qué ha hecho el AMT, así que Adriana, nos cuentas de estas novedades. Buen día. Robert, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, recordarán ustedes que durante los controles acerca del tráfico que hemos realizado por parte de Televisentro, en reiteradas ocasiones nosotros hemos insistido en torno a la aglomeración que se registra en el transporte público. Y esto ya ha dado respuesta a la Agencia Metropolitana de Tránsito. Como podemos ver, ya se están realizando los respectivos operativos de control al interior de las unidades de transporte público. Los agentes suben y exhortan a los conductores, a los ciudadanos a que mantengan la mascarilla, el distanciamiento, el aforo y también abrir las ventanas de los autobusos. Para ello se encuentra con nosotros Francisco Arauz, él es director de fiscalización de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Francisco, importantes tus operativos, sobre todo para de alguna manera seguir conteniendo al virus. Buenos días. Buenos días. Sí, la Agencia Metropolitana de Tránsito, cumpliendo su responsabilidad, manteniendo o mantenemos haciendo los operativos permanentes en toda la ciudad, en varios puntos, a lo que es el control de aforo, el 50% por recordarles a todos que deben llevar las unidades. Los lugares estratégicos en donde hacemos son los lugares de salida de la mayor cantidad de gente, concentraciones como barrios populares, vías principales. Y lo que hacemos es dos cosas. Una, subirnos en los buses y ver que la gente esté cumpliendo con el tema de estar siempre con su mascarilla, pedirles que utilicen el alcohol, el gel, y pedir que se abran las ventoleras para que haya una circulación de viento y no estemos cerrados en una área. La segunda es que si es que existe el incumplimiento al aforo, inmediatamente nosotros hacemos un levantamiento de la información, el registro fotográfico, se toma todos los datos de la unidad y se emitirá el informe correspondiente a la Secretaría de Movilidad, que como ente o rector pueda realizar las sanciones que corresponden. ¿Qué tipo de sanciones o cuáles son las sanciones que se emiten cuando hay estas aglomeraciones? Bueno, la Secretaría de Movilidad, una vez que tiene el informe, le comunica a la operadora y la operadora presenta sus descargos, si son correspondientes o no. Las sanciones son pecuniarias, económicas y pueden ir más allá, administrativas, pero eso lo determina y lo hace la Secretaría de Movilidad. Estos operativos se realizan únicamente cuando hay, digamos, las horas pico, que es cuando mayor flujo de ciudadanos se mueven dentro de la ciudad. ¿Actualmente en qué puntos nomás se están realizando los operativos? En este momento tenemos tres puntos, este que estamos en el sector sur, sobre la Simón Bolívar, hay otro en la Panamericana Norte, a la altura de lo que es Calderón, y tenemos otro por la Mariscal Sucre, en el sector norte-centro de la ciudad. Los operativos se los realizan realmente durante todo el día, pero damos mayor énfasis en las horas pico, porque es en la hora en la que tenemos la mayor demanda. Obviamente de donde salen los señores usuarios que necesitan moverse a sus trabajos y diferentes lugares, y de igual manera en la tarde, que es lo contrario, nosotros que la gente regresa y trata de ir a sus domicilios, etc. Pero los operativos se los realizan permanentemente. ¿Cuál es la evaluación? ¿Los conductores están cumpliendo el aforo, las medidas de bioseguridad? Hemos un pequeño índice de disminución en el incumplimiento habido. Lo que sí podemos decir es que ahora es muy improbable que encontremos gente sin la utilización de la mascarilla. Lo que sí tenemos que seguir trabajando intensamente es en el tema de abrir las ventoleras, en el tema de estarles recordando del uso del gel, y el número de infractores, perdón, de buses que estén incumpliendo la norma, realmente se ha mantenido en una línea constante. Pero es un trabajo diario, y recuerden que es un tema con los señores transportistas, los señores usuarios, y nosotros también como las autoridades, venir trabajando juntos. Muchísimas gracias, Francisco, por esta importante información. Ahí ya vemos cómo están haciendo efecto los operativos. El agente de tránsito se sube, advierte a los ciudadanos la importancia de mantener siempre la mascarilla correctamente utilizada en el rostro, no en la barbilla, no en el cuello, no sacarla para hablar por teléfono, siempre tapando nariz y boca. También importante abrir siempre las ventanas. Así que, Robert, es un trabajo mancomunado entre la autoridad y también la ciudadanía que debe ser corresponsable en esta pandemia. Robert, de esta forma transcurren los operativos acá al sur de la capital. Operativos para que la ciudadanía se porte bien, sería. Eso es el fondo de esto. Gracias, Adriana Rojas, contándonos cómo a niños chiquitos debemos tratar a la ciudadanía que ya debería ser muy clara y transparente en el uso y la regulación cuando se está en zonas públicas. Pero no, tiene que ser la autoridad la que, jalón de orejas.